Nunca logré entender Por qué yo no fui un pez Que alguien me explique o te sucede a ti también Hay días que no puedo ver Hay horas sin respirar Hay minutos y hay segundos que quisiera recuperar Nunca logré entender Las matemáticas resolver Que alguien me explique o te sucede a ti también Hay días que no puedo ver Hay horas sin respirar Hay minutos y hay segundos que quisiera recuperar Hay veces que no duermo Hay momentos que te quiero Hay instantes que me muero Y que quisiera enloquecer Hay veces que no duermo Hay momentos que te quiero Hay momentos que te quiero Y que quisiera enloquecer ¿Qué pasaría? ¿Qué cosa sería si el tiempo pudiera controlar? ¿Qué pasaría? ¿Qué cosa sería si la historia pudiera cambiar? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué cosa sería si el tiempo pudiera controlar? ¿Qué pasaría? ¿Qué cosa sería si la historia pudiera cambiar? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si la historia pudiera cambiar? ¿Qué pasaría si la historia pudiera cambiar? ¿Qué pasaría si la historia pudiera cambiar? ¿Qué pasaría si la historia pudiera cambiar?